Amigos, esto es Mahalanda y aquí estoy, haciendo tiempo para un taxi que va a venir en breve. No sé yo si es este, no, este no es. Nada, pues una visita de cortesía que ha durado todavía menos de lo que esperaba. Ayer os comentaba sobre el tema de mi duda con Vodafone. Yo creo que voy a hacerlo, voy a hacerlo por dos razones. Número uno, por pagar menos dinero. Número dos, por hacer el amago y ver qué es lo que Movistar me puede ofrecer. Si Movistar me ofrece un descuento del 40-50%, lo dudo, lo dudo. Pues hablaríamos, hablaríamos del gobierno. Así que ahí viene mi taxi. Bueno. Bueno, son las 4 y 23 minutos de la tarde, esta mañana estaba en Majadahonda, donde había grabado el vídeo, pues bien, ahora estoy en San Sebastián de los Reyes, subiendo una penosa cuesta. Estaba debatiéndome mucho entre qué hacer, ¿no? Si pasarme a Vodafone, como decía, alguno por Twitter me comentaba que era una locura, que renunciara a una tarifa plana y limitada, pues, bueno, para un kit como yo no tenía sentido y al final he hecho un mapa mental, me gusta mucho escribir, o sea, mejor dicho, pensar con el lápiz en la mano y he hecho un amago. No me gusta hacer los amagos porque no me parece honesto del todo, sobre todo hacer un amago cuando no tienes intención de cambiarte de compañía, pero lo he hecho, así que desde la página web de Orange he hecho un amago a una tarifa de Orange y ahora pues queda esperar que me llame Movistar, que tienen que llamarme, si no me llaman va a ser muy divertido, pero bueno, llaman, seguro que llaman, siempre llaman, así que, esa es la idea, ¿qué me ofrecerán? pues, eso es algo que espero contaros en breve. En este momento voy a una, lo que es una instalación, vamos a consultar el mapa, todavía me queda por delante, el GPS del Note 3 motiva bastante, se vuelve a movilizar y volvemos a nuestras andadas, ya os iré contando más cositas. Aquí estamos en una zona super empresarial, ya he terminado la instalación, no sé si me va a caer la lluvia, ¿no? Sigo mirando, sigo mirando el reloj, sigo mirando el móvil, a ver si me llaman los de Movistar con una agresiva oferta. Decíamos que vamos a la convergencia, convergencia fijo móvil e internet, y ahí es donde tiene que haber una competencia real. final, si volvemos al oligopolio de los tres, que era lo que teníamos antes, Movistar, Vodafone, Amena, o Telefónica, Airtel, Amena, que eran los tres de antes, pues hemos vuelto a los tres de antes, surgió Yastel, surgieron muchos otros, y mira tú qué pena, que al final volvemos a tres, y esperemos que no estemos ahí en ese punto de inflexión, de ese punto de tenso equilibrio en el que todo ha cambiado para que todo siga como antes, eso no mola en absoluto. A mi de momento, la verdad es que, Vodafone o no, me ha hecho una oferta de un 60% prácticamente, o sea, 30% en casa y 30% en móvil, y eso sí, eso sí mola. Bueno, no lo he dicho, esto lo estoy haciendo con el ZTE Nubia 7, que es un teléfono, os digo una cosa, os lo digo en serio, muy en serio, si no tuviera que usar el Note 3, usaría este. Me gusta la cámara, me gusta como va de rápido, de fluido, además es doble sin, con lo cual, que más se puede pedir, y encima es un teléfono de estos teléfonos asiáticos de gama alta, que valen 300 pavos, se nota la calidad, y bueno, volvemos de San Sebastián de los Reyes, de San Sebastián de los Reyes, tiro porque me toca, vamos a la oficina, a seguir trabajando un poco más. Hasta pronto. BYeah! Música Gracias por ver el video.